La fama arrolladora que les llegó a los concursantes de Operación Triunfo 2017 no es algo fácil de asimilar y puede ser algo muchas veces complicado de llevar. Pero esta también trae consigo muchas cosas buenas. Porque más allá de sacar sencillos, o incluso discos, y dar conciertos, algunos de los extriunfitos han aprovechado para ayudar a quien más lo necesita y aprovechar el gran poder de masas que tienen. La última fue Aitana Ocaña. La segunda finalista del talent show a empezar a colaborar con la fundación Pequeño Deseo, cuya función es hacer realidad los sueños de niños que tienen enfermedades graves o con un diagnóstico poco favorable y que gracias a hacer realidad sus sueños pasa en un rato agradable durante la hospitalización. Y entre todos esos niños había una que tenía un sueño poco ambicioso y que implicaba directamente a la Benjamina de la Academia, quería conocerla. Aitana Ocaña junto a la pequeña en el hospital, foto, Instagram y dicho y hecho. Entre la apretada agenda que tiene Aitana entre los conciertos de Operación Triunfo y los suyos en solitario, ha conseguido sacar un rato para hacer realidad el sueño de esta niña. La catalana pasó unas horas junto a ella y allí se sacaron fotos, le firmó una camiseta y seguramente, también le cantó alguno de sus grandes éxitos como teléfono que arrasa en las listas de éxitos. Han sido los encargados de su club de fans en Twitter e Instagram los que han hecho pública la noticia. Otros triunfitos colaboran con causas humanitarias pero Aitana no es la única que ha decidido colaborar de manera altruista con este tipo de asociaciones que ayudan a los menos favorecidos y que lo necesitan. Alfred García se involucró nada más terminar el concurso en otra de las causas que más preocupan actualmente en España como es la ayuda y acogida de refugiados con la ONG OpenARMS. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!